Lo que dura el hielo en el desierto Tú me abandonaste sin razón Y me traicionaste sin pieza Ahora yo te digo lo que soy Eres mentirosa, traicionera Y yo te digo así Perra, perra, tú me abandonaste como un perro Perra, ojalá te vayas al infierno Perra, tú me abandonaste como un niño Perra, por eso yo ahora te digo así ¡Tienes la espalda, la espalda! ¡Que no descarga la noche! ¡Que no nos venza! Perra, perra, por eso yo ahora te vayas al desierto Perra, perra, por eso yo ahora te vayas al desierto Perra, perra, por eso yo ahora te vayas al desierto Y me traicionaste sin pieza Ahora yo te digo lo que soy Perra, por eso yo ahora te vayas al desierto